Un pequeño descanso porque nuestra compañera, la corresponsal de Televisión Española, Marisa Rodríguez Paló, ha entrevistado a un escritor acerca del ministro favorito de Carlos IV, que él sufrió el exilio también en París y ha descubierto unas cartas, le hacen llegar unas cartas, eso le lleva a editar por segunda vez su novela a partir de la figura de Manuel Godoy y nos lo cuenta en el cementerio donde está enterrado Godoy, Per Lachés. Con motivo de la publicación de La traición del rey por primera vez, una descendiente de Godoy, por la rama de la segunda esposa de Godoy, Pepita Tudó, se puso en contacto conmigo, había leído la novela, había visto un personaje muy diferente al que siempre le habían contado, había visto un Godoy mucho más importante quizá, o quizá mucho más humano de lo que había entendido siempre, tomó verdadera conciencia de quién había sido su antepasado y quiso poner en mis manos una colección de 74 cartas que hasta el momento era desconocida. Así fue como cayeron en mis manos, como se vendieron finalmente a una institución pública para que esté a disposición de los investigadores, la Asamblea de Extremadura, y quizá en recompensa por mi gestión, pues la dueña de las cartas me regaló una de ellas, que custodio hoy en día y que doy a conocer en La traición del rey. ¿Cuál es la trascendencia histórica de ese documento? ¿Qué es lo que cambia? Bueno, realmente no cambia nada históricamente, simplemente es uno de los eslabones perdidos de la etapa más desconocida de Godoy, que es la etapa del exilio. En toda una colección de cartas, y en concreto este documento también, son sus relaciones personales y su lucha por conseguir lo que él entendía que le habían quitado injustamente con el motín de Aranjuez, sus bienes y sus títulos. ¿Qué se contó de Godoy que no era cierto? Bueno, de Godoy se contó que no era cierto prácticamente todo, es decir, llamó mucho la atención ese ascenso vertiginoso, cómo había llegado Godoy a tener el poder en sus manos, el poder de toda España, de todo el gobierno de España y de sus colonias. Llamaba mucho la atención, se enfrentó con la aristocracia, que lo veía como un asbenedizo, se enfrentó con parte de la iglesia, porque se atrevió a la desamortización de sus bienes por primera vez, y se enfrentó con la Inquisición, por ejemplo. Se ha hecho creer, y así se encargó de escribir esa historia falsa a Fernando VII y todo su partido, que el verdadero culpable de la invasión napoleónica de España había sido Godoy. Realmente no es cierto, Godoy lo que intentó fue poner a salvo a los reyes, a Carlos IV y a María Luisa de Parma, llevárselos a Cádiz, y si era necesario viajar hasta América, algo parecido a lo que se hizo con Portugal en su momento, y sin embargo se le atribuyó que él había facilitado la entrada de Napoleón en España. No es cierto. Quien de verdad se puede decir que vendió España a Napoleón fue el propio Fernando VII, que no solo lo felicitaba por sus victorias en España durante la Guerra de Independencia, sino que además quiso casarse con algún familiar de Napoleón, entroncar con él y tenerlo de protector. ¿Perdió el honor? Sí, perdió el honor, perdió una magnífica oportunidad de pasar a la historia como todo un hombre de Estado, como quien había salvado a España o como quien había sabido anticiparse a las acciones de Napoleón, y sin embargo pasó por todo lo contrario. La traición del rey de José Luis Gil Soto, que ya está en librerías. Desde el cementerio, Perla Chess, ahí Godoy, a pocos metros de Oscar Wilde o Jim Morrison de los Doors. Un reportaje que ha hecho Marisa Rodríguez Palop.